Un cuaderno cuadrirrayado, mitad cuadriculado, mitad rayado, mitad liso. Ya sé, ya sé, ya sé. Digamos, témperas de color en HD. 3D. Una tabla periódica de elementos químicos, pero de Marte. Un globo terráqueo. De cuando la Tierra era plana. Pidamos un diccionario español tartésico. ¿Qué es tartésico? No sé. Excelente. Ya sé, pidamos una raqueta de fútbol. Pero eso no existe. Mejor. Ha, 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 ha. ¡Ah! 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 ¡Ah!